Radio Estación Zárate.com presenta este momento de entrevistas con los grandes de la cultura popular argentina. Radio Estación Zárate.com Muy buenas tardes, tardes de jueves, jueves hoy. Y para terminar casi el mes, que termina mañana, por partida doble, y no de la cultura popular argentina, como decía nuestro presentador, sino las chicas son de nuestro querido y amado pueblo hermano de Colombia. Tengo esta tarde el gran gusto de estar hablando con las gemelas Vita. ¿Cómo están, chicas? Y bueno, muchas gracias a ustedes también por haber aceptado la invitación de estar esta tarde en el programa. Bueno, somos de hacerlo especialmente para el artista, el programa acabo de romper el celular todo después de tanto. Después de tanto, y lo hacemos más especial cuando son artistas que desde la predisponibilidad y su buena humildad nos quieren compartir un rato con nosotros, con la gente. Así que, primero ya para arrancar, les agradezco a las dos por estar esta tarde con nosotros. No, pues antes para nosotras es un honor y un gusto estar aquí, muchísimas gracias en Argentina, es una manera muy maravillosa, es una manera muy maravillosa. Pero realmente siempre han aceptado mucho la música, nos han notado de alguna manera, es uno de los países que más nos apoyan. Sí, inclusive por ahí hay mucha gente que no sabe la extensa trayectoria de ustedes, desde muy chiquitas. Y lo bueno es que nosotros tratamos de mostrar eso también, los grandes de la música del exterior, que por ahí la gente no está acostumbrada a hablar, a verlo más así distendidos desde su casa. Y por ahí poder llevarle este ratito a la gente de la alegría en estos momentos, no sé el tema en Colombia, pero bueno, acá en Argentina ya a partir de las 7 de la tarde se corta todo y la gente ya hasta la tarde tiene tiempo de volver a su casa y bueno, y quedarse hasta el otro día. ¿Cómo las tiene ustedes el tema de la pandemia? Pues aquí la verdad es que se rompió todo el tiempo de distanciamiento social, el día de ayer salió muchísima gente a la calle, en todo Colombia, en todo Colombia, en todo Colombia, en un poquito caótico, ayer, caótico, ayer, nosotros estamos en Bogotá en este momento, pero por lo menos en Cali, por lo menos en Cali. Y aquí empezamos en Zeitra y aquí empezamos a la tarde, igual que en Argentina, entonces, pues nada, creo que entre mandos cuidemos, entre mandos cuidemos, es que cuido me cuido, pase lo que pase, pase lo que pase. Sí, seguramente. Bueno, como para arrancar en esta tarde, primeramente, si las chicas le pueden mandar saludos ahí a mi gran amigo y colega Marcelo Boucher de Uruguay, que está ahí presente en la nota. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por vernos en Uruguay, gracias por apoyarnos, síguenos en el artista y escuchamos nuestras canciones que muy pronto nos vamos a resplender. Ahí está, y él es de Radio Tropical Uruguay, así que es un gran difusor de toda la música. Gracias, gracias por apoyarnos. Amamos Uruguay, amamos Uruguay también, ¿sabes qué? Gracias a los que nos han recibido desde muchos países, independientemente de que nos hemos hecho gira, nos hemos hecho internacional, solo fuente fuimos a México. Y realmente la comunidad humana y nosotros hemos sido sorprendentes, solo la tecnología para nosotros, solo la tecnología para nosotros. Entonces, pues en todas las puertas que nos han abierto, ha sido maravillosa, todos los países han sido maravillosa. también queremos darle un beso muy grande a Mabel, un beso muy grande a Mabel y Mabel besotas, desgrasotas a Marcelo a Marcelo también gracias por estar aquí apoyarnos siempre claro, sí, sí abrazo enorme ahí para Mabel también, abrazo enorme para ella siempre con la mejor de las buenas ondas para nuestra radio, para Radio Utación Zarate, así que le mandamos un abrazo enorme a ella también y bueno, y a los amigos en todos lados le decimos que si quieren compartir la transmisión nosotros como siempre compartimos en los diferentes grupos de radios online del mundo, así que también en el mundo van a ser testigos de esta tarde con las gemelas las gemelitas desde Colombia que bueno que nos estén escuchando desde todo el lado del mundo que bueno que nos estén escuchando desde todo el lado del mundo y bueno, para empezar a las chicas le vamos a preguntar por ahí allá por el 95 arrancó su carrera como bailarinas pero ¿cómo arrancaron ustedes a cantar? ¿eran chiquitas? ¿en la escuela? bueno, la verdad cuando teníamos 12 años a nosotros bueno, la verdad cuando teníamos 12 años como un menudo mercurio y éramos como superfans y empezamos a usar coreografías en la casa y éramos como superfans y empezamos a usar el VHS y retrocedíamos y lo poníamos y ensayábamos y empezamos nos gustaba bailar pero en serio hace más o menos en serio hace más o menos estamos aquí en Bogotá y conos si no Carlos vive si él no se ha canado cantar ya componer siempre habíamos siempre habíamos hemos estado en muchas cosas estuvimos en post-tars pero siempre hemos curiosas cantando empezamos como bailarines empezamos en Armenia en India en Armenia en India en la zona cafetera en Colombia era más fácil salir como bailarín que como cantar entonces por eso empezamos nosotras con la parte de varios ya es con Carlos y después pasamos a la parte del canto con ese parque nos ayudó pero teníamos mucho conocimiento sabíamos que lo queríamos pero lo habíamos hecho pero no de una manera más estructurada si chicas pueden bajar un cachitito del parlante claro que si claro que si yo lo hago yo lo hago yo lo hago yo le dije que era la de la tecnología yo le dije la parte de cabriado todo el montaje de cabriado del audio se encarga de ella como más de experimentar yo me conectas aquí y ya me coordinen si me escuchas si, si, ahora si, si, te estoy escuchando bien yo quiero que ustedes me escuchen bien mejoró, mejoró si, si si, si ahí está yo las escucho bien y este un poquitito menos bajo se escucha ahora el eco así que les decía en ese momento arrancaron y este cuáles eran las esperanzas las esperanzas de ustedes los sueños que tenían para el tema el tema de la canción pues la verdad era lo que estábamos era lo que estábamos ayer porque porque nosotras siempre siempre hemos sido como muy conscientes de que queremos llegar nosotras nunca nos hemos visto como o sea nos hemos visto siempre como cantantes que queremos un gran o sea nosotras nunca nos hemos bajado y hay personas que piensan personas que piensan que no se pasa como estructuras normales pero real normales pero realmente siempre hemos querido inspirar a la gente por lo que hace inspirar a la gente porque somos de una ciudad muy muy pequeña muy muy pequeña y pues ahorita los artistas más grandes de Colombia Barranquilla Barranquilla Santa Marta Carlos Santa Marta Carlos Los Vives de Resbald de Colombia de Colombia de Colombia de Colombia de Colombia nosotros tenemos que llegar desde el otro año para poder representar a Colombia y queremos ser las artistas que hagan un paréntesis súper hermoso y poder inspirar a la gente sin importar los años que tengamos porque uno después de cierta ya los 30 ya estamos muy grandes ya estamos muy grandes y nos hemos dado cuenta de que realmente no es un gran invento nomás un gran invento nos creas en tus talentos y nos puedas en tu talento nos haga el mundo nos haga el mundo ven claro y bueno ahí Marcelo Delgado le mandamos abrazos ahí que está en la transmisión besa Marce besa Marce un abrazo gracias por apoyarnos un abrazo gracias por apoyarnos ahí yo las escucho un poquito mejor ahora pero bueno ella me escuchaba muy bajito por eso ellas pueden usar el auricular eso le explico un poco ahí a los amigos ahí Marcelo me decía que se escuchaba mucho eco y bueno Marcelo y Marcelo el otro Marcelo también pero bueno ellas no no me podían escuchar a ver qué me dice usted ahora me escucha bien super super bueno y mirá vamos a hacer una cosa podés sacar el micrófono por ahí lo solucionamos un poco mejor para que no rebote el sonido ahí en el parlante claro no el micrófono es apagado ya lo apagamos ya lo apagamos está bien está bien más sí no claro la gente me está preguntando y yo le digo que nosotros hicimos antes la prueba de sonido y todo pero bueno son cuestiones de la tecnología íbamos a hacer una videollamada que también íbamos a hacer una videollamada que también va a quedar lindo pero ahí está ahí está está bien me escuchan si escuchan las respuestas de las chicas se sabe también y además ellas decían mirá que paciencia tenía Larry dijo Tatiana recién hoy hoy me decía para contar mucha paciencia mucha paciencia claro no la tienen no la tienen no la tengo yo 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 bueno pero las gemelas tienen eso de que este algo similar como que a una le pegan y se pega un golpe y a la otra le duele es verdad eso es pura mentira cuando chiquitas nos pasaba y mamá le daba una pedra esa y yo lloraba y mamá decía pues también pues también le pedo siempre para que siga motivada porque siga motivada porque llora pero yo sentía lo que yo sentía lo que ya le pasó cuando chiquita ah es verdad entonces cuando grande ya no eso es verdad y ahora es que toda la ansiedad la sosora la sosora margenio las situaciones también cuando estamos muy contentas depende 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 porque mira vos porque si ella por ejemplo le gustaba porque si ella por ejemplo yo sé que le gustó o sea ya yo sé o sea yo no se sienten otras cosas pero no entonces ahora sí me bueno tengo ganas de tener un gemelo pero ahora bueno ya imposible no puedo tener un gemelo insulto y capaz que el gemelo se insulta y se mientó ustedes tienen el carácter igual o son dicen que en el mundo hay el gemelo de cada uno o son creencias no sé pero ustedes lo encontraron pues la verdad nosotras pues la verdad nosotras de hecho cuando la vi cuando la vi cuando la vi y apenas la vi me llamó y apenas la vi me llamó y me dijo di una pelada de cualita anuncia yo la vi yo me sentí como yo la vi yo me sentí como y me encanta yo le dije me encanta yo le dije yo sí soy yo sí ahora súper amigada súper amigada súper amigada súper amigada digamos aquí es que ahí vino su hermanita es que aquí vino a cantar su hermana pero siempre cantamos era igual en el mundo sabemos que ahí Marcelo delgado en España no Marcelo delgado era el muchacho el productor de ustedes en España sabemos que Marcelo delgado está en España es una persona muy linda es una persona que le era una persona que nos apoyaron es uno de nuestros contactos en España en Igras Canarias que llevamos muchos años en contacto y ha sido una de las personas que más nos apoyaban contacto a Mabel y Mabel te contacto a Mabel esto ha sido una cadena de amigos de contacto sí 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 seguro y por eso hoy agradecíamos a Mabel que siempre está ahí para mandarme un whatsapp y decirme Larry y siempre este hacemos el lugar siempre a sus pedidos desde España darle mil gracias a Mabel Marvárez dice por hacer posible esta entrevista Larry sos un fenómeno dice muchísimas gracias no me saco el sombrero porque estoy pelado pero sí muchas gracias pero también te luce pero también te luce sí este viste que acá en Argentina los conductores usan usan la gorra la gorra con visera usan y bueno yo la uso porque hace poco me pelé entonces es un ratito verme calvo después ya no me gusta no 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 seguro pero de hecho igual ya la semana que viene me pelo otra vez ok acostúmbrate acostúmbrate sí seguro y después después a España con Marcelo ahí alguna radio de la televisión española algún lugar por ahí ya estamos mangueando también ya estamos volando para otro lado ¿cómo fue el paso de ustedes por Popstar el reality que que mal no recuerdo ahí fue en la Cana Caracol ¿no? sí el paso para nosotros fue realmente mal porque nosotros fuimos porque nosotros fuimos a Cali y todos esas tres horas por tierra a Cali y todos esas tres horas de Armenia a Cali bueno perdón de Armenia a Cali bueno perdón de Armenia a Cali y fuimos a Popstar y fuimos a Popstar porque realmente fue el primer que hubo aquí en Colombia y con una acercación muy con una experiencia total de 900 de 200 a 80 y de 80 y de 80 y de y de 20 a Bogotá a Bogotá a Bogotá a Bogotá a Bogotá porque yo no pasé porque yo no pasé yo no pasé que voy a hacer eso que voy a hacer eso yo me refiré y nosotras grabaron y lo pasaron dos meses después y dos meses después lo pasaron en reality y eso fue una bomba y eso fue una bomba nos tuvimos hiper negamos hiper negamos podíamos salir a la calle fue algo muy bonito aprendimos mucho la gente nos apoyó muchísimo las personas que me lo esperábamos hablar muy bien las personas que me lo esperábamos nos dieron mucho sí o sea de verdad que para nosotros de una manera muy positiva vendimos un montón de una manera muy positiva vendimos un montón claro ese reality bueno fue en muchos lugares del mundo el lanzamiento de de varias estrellas de la canción algunas han quedado otras no como como fue el caso allá en el en colombia en colombia en colombia en colombia después de eso yo me retiré después de eso y searon un grupo el grupo fue muy exitoso el grupo fue muy exitoso entre la audiencia infantil pero no fue muy exitoso entre los jóvenes y después ella estaba una aprendizaje y carrera como turista solo hubo una que no que no tiene que ver nada con la música y el resto todas han sido protagonistas de novelas cantando muy conocidas unas colistas de carros unas colistas de carros unas colistas de carros entonces se volvieron parte musical se volvieron parte de un grupo que se llama Mojito Largo que cantan muchísimo que cantan muchísimo también es maravilloso o sea cada quien escudió como su camino pero no fue tan exitoso pero no fue tan exitoso no las de Argentina bandana 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 y en su momento también salió Mambrú un grupo de hombres ok porque una de ellas que la prima de ellas la prima de una de ellas trabajó con nosotras en un proyecto llamada la chica y ella fue hasta allá cuando ella salió en Popstar Argentina hasta allá cuando ella salió en Popstar Argentina ah mira vos bueno igualmente había una bandana que era de Colombia Ivonne Ivonne Guzmán ah no si la colombiana la prima la chica de los grupos en el que estuvimos ah Ivonne Ivonne Guzmán si lo de Popstar Argentina ajá mira vos que bueno y acá bueno ahí y Javi Vitt dice gemelas Vitt a lo mejor no sé si ahí pueden ver el mensaje ustedes si besos tenés un pan que nos ha seguido siempre va a estar en el concierto va a estar en el concierto el día del concierto te amamos mis Javi besos te amamos mis Javi besos acá también bueno Marcelo el mensajito ahí de Marcelo Larry y las gemelas son unas artistas y mejores personas son unas guerreras dice gracias mi Marcelo gracias mi Marcelo él sabe que hemos llamamos él sabe que hemos luchado y nos está lucha y muy pronto nos vamos a sentir orgulloso muchas cosas buenas que llegaron que estamos trabajando realmente trabajando y realmente con las personas en esta pandemia y eso que uno puede es fuerte es opciones es fuerte es opción es punto del victimismo es punto del victimismo la vida es que nosotros estamos por nosotros a todos a todos hemos tenido experiencias de vida muy fuertes ahorita hemos perdido muchos familiares ya pero nos hemos dado cuenta que uno no es cierto como canal entonces pensamos que también uno puede irse por el lado de aflorar de aflorar y desahogarse por medio de los dones que Dios nos da de los dones que Dios nos da eso es como mi percepción si quería decirles que el fondo mío es el puente de mi ciudad no es ninguna ciudad de Miami ni de de ninguna parte de Europa este es el puente de mi ciudad por eso está tras nuestro siempre yo pensé que era un montaje yo pensé que era un montaje yo también no, no, no es el puente de mi ciudad es la mejor tecnología del mundo y tratamos tratamos de ofrecerle al mundo ya que acá en Argentina no me dan pelota yo trato de ofrecerle al mundo algo bueno aunque sea algo que se pueda ver que sea cálido para el ojo el ojo de Europa del mundo del resto del mundo este la cual tenemos muchísimas muchísimos amigos que hemos hecho sí sí, sí ustedes han estado en Argentina no ya que no hemos estado en Argentina pero ya que no hemos estado en Argentina porque hemos estado en Argentina allá es uno de los países donde más nos han apoyado el apoyo bueno si tú si uno se queda impactado si tú jurabas ese tema este yo creo que lo había escuchado un canal de música de acá de Argentina de Cortina Musical lo usaban para sus publicidades realmente no no pude no pude encontrarla por la publicidad o leer era un institucional del canal pero se usaba si tú jurabas ese tema no sé este ahí si si la gente que está con ustedes sabe pero ese tema yo lo había escuchado de hecho por eso fue el tema que yo usé para para poder hacer la publicidad me encanta me encanta si tú jurabas nació de una situación que yo tatituve con un ex novio entonces era como hacerle saber que era como hacerle saber que se estaba perdiendo algo un poco más y que y que solamente y que era un tema dedicado de mí depende mi felicidad no de alguien más creo que cuando no tiene un novio una persona con la que comparte comparte su felicidad con esa persona pero pero no es que tu felicidad sea esa persona claro sí es verdad sí sí ahí césar le mandamos saludos besos y abrazos dice porque y tatiana que ya que ya que metieron se metieron en ese tema que yo nunca lo toco pero bueno este tatiana como le fue su experiencia entonces o está en pareja que se yo uno pregunta a ver para quien es tatiana yo soy tatiana les presento yo soy tatiana y yo soy viviana viviana que dice viviana ustedes borren eso viviana que como yo estaba mirando y yo soy viviana no no yo puedo decir no yo puedo decir que si no me ha afortunado en el amor o sea me ha gustado me ha gustado alguien o sea un chico y ya he sido muy de buena he sido muy de buena yo les confieso yo les confieso yo yo en el amor yo me enamoré a ti o sea yo era patito feo que ninguno la miraba a nos da que oscieron a nos da que oscieron muy fuerte pero en un tiempo de adolescencia pero la que tuvo el bullying pero la que tuvo el bullying pero eso estábamos hablando ahorita porque alguien me hizo un comentario y yo asocié todo eso y me pasó eso y me dio como un flyback fuerte y yo fuerte y yo superolito lo del bullying que trae que no pasaba que trae que no pasaba que trae porque a mi amor porque a mi amor me era la tímida y yo era callada y yo era callada con esa cariño y no me prestaba una tensión y era la tensión y era la tensión era la tensión y 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 ahora y ahora todo lleva su proceso de transformación digo todo pero lo más chistoso lo más chistoso es que pensé yo que estaba hablando con Viviana toda la nota cuando contestaba y no contestaba porque una de ustedes se paró a tocar el coso ese parlante y ahí me por eso por eso es que nos puedes decir por eso es que nos puedes decir por eso gemelas gemelas no nos vamos a sentir mal por eso y Vita viene de Viviana y Tatiana queda llamativo queda queda bien si si ahí Javi Bitt dice si tú jurabas tema de mucha fuerza rock pop muy bien muy bien influencia la verdad que sí así pero no la verdad tiene mucha fuerza gracias 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 para nosotras empezamos con pop rock y después y después el urbano la transición la transición la transición la transición la transición un año en aceler un año en aceler de hecho la primera canción que hicimos con cantantes fue quien eres tú quien eres tú quien eres tú una canción que hicimos con un productor llamado en esa época donde en esa época colombiano roquero 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 super famoso y su esposa era fan de nosotros entonces por ella fue que hicimos la canción con él porque no tenía tiempo y gracias a que hicimos la canción con él y esa canción nunca en un premio en TBR Stage por mejor canción pop y cómo cómo era un pedacito tenemos una anécdota con esa canción tenemos una anécdota con esa canción porque si nos íbamos a retirar de la música nos íbamos a retirar de la música nos íbamos a retirar un día nos íbamos a retirar no va para ningún lado no va para ningún lado no progresa o sea no pasa nada es ordinario estamos como un piloto ordinario y estamos muy decepcionados de la música y estamos muy medio y nos sentamos y bueno listo no nos sentamos bueno listo no vamos a seguir más decidimos dejar la música ese día nosotros habíamos subido un violín hacía computador y lo subió y lo metimos en el concurso de TVA en el concurso de canción pop y resultó que al otro día Katy me llamó una llamada y nos ganamos una señora que me dice que nos prometí un premio que lo está tomando un beso un beso para el sol beso para el sol y lo que no es y lo que no recibe un beso para el sol y lo que no 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 es que es algo que pareciera digamos acá le diríamos ley que cuando uno tiene esa decisión de dejar todo siempre atrás aparece algo que lo empuja de vuelta a seguir la verdad para nosotros han sido muchos cambios toda una vida de cada artista y muchas veces hemos tomado las que tomamos las que nos pasan extraordinarias y maravillosas de hecho después de esta canción vino una canción que se llama Será tu dolor será tu dolor si como fue eso porque él hacía un bullying porque decían que era una feita en el salón pero bueno si entonces en esa época nos veíamos como en esa época nos veíamos o sea teníamos como 12 años y nos veíamos o sea y nos veíamos como en 7 entonces para nosotros hacer un cumpleaños y como no somos muy altas no somos muy altas no es que seamos chiquitas no es que la altura no se mide la cabeza sino la cabeza al cielo así es y este en el 2015 también llegan con si tú jurabas a producir por Iván Vázquez con arreglos de José Daniel Obregón si esa canción fue maravillosa porque después de haber tenido la experiencia después de haber tenido la experiencia muchos años más pues pasamos con muchas cosas nos dimos cuenta de que empezamos a superarlo y que se volvió el bullying que se volvió cuando escribimos esta canción la escribimos con Karen Martínez que es una compositora ella también es tan maravillosa ella nos enseñó muchas cosas de la parte de composición porque hay personas que les sale así como que les aflora que les aflora con un aprendizaje realmente nos ayudó con esa parte de esta composición y cuando la escribimos fue cuando la escribimos fue la que queríamos otra la que queríamos superar yo también hicimos esta canción literal de corazón en la casa lo hicimos muy organizamos muy organizamos lanzamos la canción lanzamos la canción y escogimos dos hashtags uno a la discriminación y otro el bullying es un juego y otro el bullying no es un juego casualmente yo la lanzaría en México cogieran ese hashtag el bullying no es un juego el bullying no es un juego eso es lo más iba a la campaña esas canciones son de todos lados pueden ser a todos si yo si tu jurabas si yo si que fue la canción que fue la canción que tu pusiste en el play que no es más hermosa esa canción impactó mucho porque ya éramos más roqueritas son un poquito más rockeras siempre hemos sido coreóqueras siempre hemos sido coreóqueras entonces fue más escénica más escénica el montaje fue más escénico el video fue más escénico el video fue más escénico el video y estuvo muy lindo y eso fue muy lindo hicimos un sitio que se llamaba a casa en 1969 que ya no existe pero todas las personas de allí es espectacular nos ayudó a andar con las luces con las luces mejor dicho eso estuvo genial y sabemos que el sábado tiene un streaming ¿no? si lo queríamos contar lo queríamos contar estamos muy emocionadas estamos muy emocionadas hemos hecho muchas cosas hemos dormido mucho tratando de que todo salga perfectamente las comunidades que vamos a tener las comunidades que vamos a tener en vivo con esto de la tecnología como adaptándonos como adaptándonos a esa nueva modalidad de hecho creo que la rima hicimos un concierto en diciembre hicimos un concierto en diciembre para la fundación de perritos llamada Gran Espíritus llamada Gran Espíritus hicimos un concierto que se llamó Patitas Incubadoras empezamos 10 y yo solas empezamos 10 y yo solas y era de los solas amigos que falleció un amigo que falleció una fundación de perritos ajá mira vos hicimos un concierto empezamos los dos solas empezamos los dos solas y empezó a moverse impresionante la mosca de Argentina la mosca de Argentina pito padre no alcanzó a estar se unió de acá a Colombia se va a hacer de acá a Colombia se va a hacer muchas artesas colombianos de equipropelades internacional la mosca internacional la mosca o sea fue un evento super bonito fue un evento super bonito nos dio muy duro la verdad porque no aceptar perder a alguien y más perder a alguien y más nunca pensaba que nunca pensaba que nos íbamos a faltar realmente nunca nos íbamos a faltar nunca nos íbamos a faltar nunca se nos pasó por la cabeza y a raíz de eso de ese concierto virtual ¿por qué no hacer otro concierto virtual? ¿por qué no hacer otro de nosotras? entonces tenemos el concierto virtual este sábado las ocho las ocho pero va a estar 24 las ocho esperamos que nos apoyen esperamos que nos apoyen la verdad te voy a hacer llegar a vender nosotras queremos llegar a vender bien ¿por qué? porque para nosotras volver a creer la mosca esta pandemia veníamos haciendo muy bien pero veníamos un poco cuando tú das un paso hacia adelante o hacia atrás como que esta vez nos estamos arriesgando como la gente como la gente puede adquirir las entradas claro que si las pueden adquirir por pazline por pazline es una pazline donde pueden entrar en nuestras redes sociales estamos como gemelas vita arroba gemelas vita arroba gemelas vita instagram twitter youtube y ahí pueden entrar y ven en link del concierto igual la entrada ni siquiera es una entrada es un aporte son casi son 3 dólares casi 4 dólares casi 4 dólares es fácil de adquirir desde cualquier lugar del mundo nos pueden ver aparte que si no sabían nosotros pasamos del pop rock al pop rock al pop rock estamos urbano por ejemplo Javi estaba hablando de la canción de nosotras de cerácturro que es una canción que es para nosotros como aceptarnos tal cual somos decir que ya no tenemos miedo que ya no tenemos miedo si eres gay si tienes otra preferencia sexual para nosotras es un impedimento después de que tú seas tú mismo y te sientas adulto con lo que te ames pero no seas eso es lo más importante y después de ser a tu dolor si tú jurabas dice que es un tema inédito 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 y Mari también nos está diciendo y Mari también nos está diciendo que pasamos a hacer juego que fue la parte humana para nosotros fue toda una transversión toda una transversión o sea hay personas que hay personas que no es un género urbano para si sea así para si sea así pero no tienes un chiste tienes un chiste eso es música para olvidarlos eso es música para olvidarlos entonces para nosotras duramos sí para tomar la decisión de hacer el cambio y con mucha conciencia y con mucha conciencia y con mucha conciencia y Ryan Roy y Ryan Roy que hizo 21 pero entonces digo vuelvo atrás las enradas la pueden adquirir en sus redes sociales en paz line claro en paz line pero en conciertos o en paz line están solas tres dólares con algo casi cuatro dólares casi cuatro dólares bien se llama es una transición total de nosotras estamos muy emocionadas estamos muy emocionadas estamos ansiosas y felices y de que compartan eso muy importante con nosotras es muy importante cuando nos están apoyando y que por primera vez estamos entiéndonos a todo el mundo y que nos entiendan apóyanos y crean en nosotros que nosotros queremos llegar más lejos que nos llegan más lejos estar a la altura de Shakira llegar más lejos que Shakira y que todos vengan y decir la logramos la logramos la logramos la logramos ¿habrá invitados o es solo netamente con ustedes? no va a ser solamente no va a ser solamente a veces concierto la despasa el concierto la despasa las artes las artes las artes las artes ah mira vos nosotros solitas por favor estamos arriba estamos arriba estamos arriba por primera vez el concierto no hace ruso que no hace pitch no hace pitch y lleva a acompañamiento y lleva a compañía y nosotras en este momento queremos apuntar a que ver Seguro, ahí, mirá, Javi dice, por PassLine, PassLine.com, esa es la página correcta. PassLine.com, y si yo tengo que, digo, bueno, voy a Colombia y tengo que ir a un estadio de fútbol y de qué, a qué estadio iría, de quiénes son hinchas las gemelas Vita, acá le decimos hincha, no sé, en Colombia le dicen este. Hinchas, 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 hinchas. Pues la verdad, yo te soy, yo te soy, porque me encanta el fútbol, yo soy amante más de la uberta, yo siento a... A mí me gusta el conseí, a mí me gusta el conseí, mi hija, el conseí de... Pero, pero, nosotros no les dejamos, 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 bueno si imagino porque si no la nota acá bueno yo ayer jugaba contra unión así que son hinchas de river play si ustedes de la forma que lo dije si ustedes no tienen equipo de fútbol las invito a que sean el club más grande de la argentina bueno ahora no se puede hacer nada de eso ir a ver fútbol y que se yo bueno la gemela vita se puede decir que son hinchas de river play en argentina acá está el mundo de river play esperando a las gemelas vita para que se nos lleven a colombia a tomar mate marcelo es de boca se ve y bueno pero igual marcelo si estuvo en españa estos últimos años este sabrá que pasó en españa con el equipo es así que bueno las chicas tiene su equipo marcelo dice obvio larry dice mamel y si fuera de lo que es el estilo de ustedes no qué artistas tienen como referencia o que por ahí son de escuchar a diario pues la verdad es que pues la verdad es que pues la verdad es que empezamos con el pop pero yo le voy a decir una cosa yo le voy a decir una cosa no quiero preguntar la edad porque a las damas no se le pregunta la edad porque están nombrando artistas de mi de bueno de mi trayectoria este no somos 15 años no somos 38 años no somos 38 años no somos 38 años no somos re jovencitas de que fecha de fecha fecha no perdón que día cumple en años bien día de agosto bien día de agosto ah en agosto de leo de leo de leo si les decía porque yo veo que las corto y le pregunto otra costa lo primero que se me ocurre le estaba diciendo que gustos musicales de las doce son los mismos más o menos parecidos un michael jackson y 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 este algún lugar así que cantar que les ha sorprendido algún lugar que dijeron no voy a esto qué lindo lugar llegamos con la música a este lugar han estado en algún lugar así que los las delumbró y pues la verdad de pronto no es pues la verdad esperamos a nada en países que no suiza 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 Fuimos a México a cantar Fuimos a México a cantar Es un país espectacular México es un país súper musical para todo La verdad es que con esta pandemia Nosotras teníamos una gira planeada para el Pinter 20 Teníamos una gira planeada para el Pinter 20 Y era una gira enorme Que dañó la gira Pues obviamente por lo de la pandemia Pero sentimos que ahorita hay más puertas abiertas Porque todo lo que es la virtualidad Nos da la oportunidad de tener Esta conexión de esta cercanía Entonces no lo hemos visto como algo Que nos haya dañado Que nos haya dañado Como una aprendizaje para Y de verdad queremos hacer esto Vamos a seguir luchando por esto Queriendo estar en unos Grammy Tenemos una canción Para una película Esperamos que llegue a unos Oscar Y nosotros seguimos haciendo De proyecciones que queremos hacer Y la verdad es que Nos encantaría pisar un escenario Como no sé Como en Madison Espargarme Como en Madison Espargarme Como ir a Argentina y cantar en toda parte Y a México también Y cantar en un Zócalo Cantar en un Auditorio Nacional En Estados Unidos en Los Ángeles Cantaremos en Los Ángeles Cantaremos en Los Ángeles Cantaremos en Los Ángeles La mayoría de veces lo hacen en Miami Entonces pues nada Entonces pues nada Y sorprendernos con todos Los escenarios que hay para pisar en el mundo Y bueno Y si por ahí están faltos de presentador En cualquiera de esos escenarios No duden en llamarme No duden en mandarme Ahí vamos Ahí estamos en el ¡Eso! Ahí estamos en el Medicio Escriba Gardel Diciendo que las Gemelas Vitas Van a estar ¡Por favor! Tú eres el que traduce Tú eres el que traduce Mi español Y lo pasas al inglés Porque para mí es un poco No soy tan buena para mi inglés Pero ella es la que chapanea Pero tú me traduce Sí, yo le cuento a la gente Que mientras conectábamos Estaban los gritos ¡Hello! ¡Hello! Y no nos escuchamos Pero yo gritaba igual A propósito Y dice Open the window Para que las moscas fly Sí ¿Y qué? ¿Saben de ¿Saben algo de Argentina Este Con respecto a Algunas palabras? Este ¿Saben algunas palabras de acá? No Perdón Yo solo me aseguro Perdón Yo solo me aseguro ¡Ah! No Sí No sé que si lo escuchaba Pero pues lo he escuchado ¡Llevo! Sí Y nada más Mate 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 Que se me transparenta acá Porque era el color De Y coso Mate Mate Sí Mate Sí Mate Sí Y bueno Este Solamente Queríamos decirle ahí Agradecerles a ustedes Por este tiempito Que se tomaron Para Para hablar Conmigo Conmigo Con el programa Conmigo Con el programa Programa Si te escuchamos Si te escuchamos Ahí se escucha Ahí está ¿Por qué? ¿Sabés qué pasa? Estaba acomodando acá Perdón, 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 muchachos Perdón, perdón, muchachos Le decimos Por todos Le decimos ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, agradecerles Porque Nosotros Este Con los artistas Que nos Nos tienen Esta generosidad De estar hablando Con nosotros Bueno, la nota Este La subimos a nuestro Canal de YouTube Y queremos Que se siga difundiendo Lo que es La música Y por eso Lo hacemos Y Y vamos a estar Subiendo esta nota En los próximos días También Para que En nuestro canal de YouTube La gente Encuentre Este material Por ahí A algunos le va a servir A otros Le va Le va a causar gracia Va a decir Mirá ¿Quién es ese aparato Que está con las chicas? Pero La idea Siempre Bueno, también También Puede ser En el mundo Así que Por eso Como siempre Subimos la nota A nuestro canal Para que quede Y La gente Ve un reportaje Aunque sea distinto Tratamos de hacer eso Con el artista Y esperemos Que se hayan sentido Muy bien Esta tarde Agradecerle a Mabel A Marcelo También ahí Dice que Promete que va a enseñar A hablarles en argentino Ustedes Obvio Es que Saben que Saben que Este El año pasado Que se acostumbra A todo eso Y al lenguaje Agradecerle a Agradecerle a Mabel Así Y suba con la camisa Y suba Anoten ahí Anoten que A mitad de año Esto se termina Y ya El mundo Ojalá Ojalá La esperanza De uno Así que Chicas Muchísimas Gracias Abrazo enorme Y bueno Ya saben Cuando tengan Este Tema Para Nuevos O algo Para Para Difundir La gente Ahí Me contacta Y siempre Estamos Dándoles Una Así que Muchísimas Gracias Tatiana Viviana Estuvieron con Nosotros Hoy Las Gemelas Vita Muchas Gracias A Mabel Gracias A Mabel Gracias A Marcelo Confiar En Nosotras A Todas Personas Que Nosotras A Horacio A Horacio A César A César A Marisol Gracias Conectarse Siempre Estamos Diferentes Estar Aquí Invítenos Cuando Quieras Recuerden Nosotros El Sábado Apóyennos Apóyennos Hola ¿Cómo Están? Yo soy Viviana Yo soy Catiana Y Nosotros Somos Gemelas Vida Los Invitamos Invitamos A Que Se Con En Radio Estación En Sara Te Con Así Es Espectacular Chicas Muchísimas Gracias Besos Gracias 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 Gracias.